Muy buenas tardes, estimados maestrantes de la maestría en gestión empresarial. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y espero que este tiempo que vamos a dedicar a dar algunas orientaciones sea de utilidad para ustedes para que puedan lograr los objetivos que siguen con esta materia. Bueno, lo primero que deberíamos de entender o definir es qué es ingeniería estratégica y desde el enfoque de la dirección estratégica ahí tenemos, me parece, algunas palabras que son claves y que el conjunto de ellas nos ayudarían a lograr una, digamos, una definición o una conceptualización de lo que es la estrategia. En una estrategia se trata de establecer metas, se trata de implementar estrategias que nos ayuden a alcanzar esas metas, pero luego necesitamos desarrollar planes también. Esos planes a su vez estarán conformados por acciones, tácticas, procesos operativos que deben de ser definidos y algo que es muy importante también es que las estrategias y políticas ya propiamente de la actividad de la empresa como se va a desarrollar, pues estén definidas de manera que no perdamos el rumbo. Las políticas entendidas como enunciados orientativos sobre qué sí va a hacer la empresa, qué no debe de hacer la empresa, en qué casos va a actuar de tal manera o en qué casos va a actuar de manera distinta, es muy importante que estén definidos de inicio, pues de esa manera, como digo, no perderemos el hilo conductor de lo que tenemos contemplado hacer en una empresa en especial. Muy bien, la planeación estratégica es un concepto que ya tiene muchos años, que surgió desde la Segunda Guerra Mundial y bueno, y parte, como vemos en la figura, primero en el centro de lo que es la visión y la estrategia. Cuando se tiene visión y cuando se tienen estrategias, entonces podemos impactar a los demás componentes que están señalados ahí. Entonces es muy importante que de inicio, cuando se va a plantear una meta o un objetivo, lo importante es que tengamos visualizado, visión significa mirar hacia el futuro, tengamos visualizado qué es lo que queremos alcanzar o hasta dónde queremos llegar, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues que tengamos claras las estrategias o aquellas ideas del largo alcance de las cuales se desprenderán los planes, los proyectos, las acciones con las cuales vamos a lograr alcanzar esa visión que tenemos. La visión y la estrategia debe de alcanzar estos cuatro ámbitos que son súper importantes. Primero, a nuestros clientes. ¿Cómo debería de ver nuestros clientes? ¿Qué representa la empresa para nuestros clientes? Ellos cómo nos perciben, cómo nos ven. La empresa está en capacidad de satisfacer esa expectativa que tienen los clientes de los productos o servicios que la empresa otorga. Por el otro lado, hacia el lado derecho tenemos los procesos internos del negocio. ¿Qué debe de hacer la empresa para satisfacer a los clientes? ¿En qué procesos debemos sobresalir? Quisiera resaltar esto. ¿En qué procesos debemos sobresalir? Muchas veces pareciera como que los procesos, no pareciera. De hecho, los procesos que sigue una empresa no están a la vista de los clientes. Lógicamente. Nosotros, si la empresa vende productos terminados o entrega servicios, no lo sé. En cualquiera de los casos, puede ser que muchos de los procesos de la empresa no están a la vista de los clientes. Entonces, ¿cómo hace la empresa para generar ese producto o servicio? Sin embargo, el cliente lo percibe a través del producto final que recibe. Lo percibe. Pero, ¿qué procesos están involucrados en ese proceso, en esa actividad de compra-venta que hace que los clientes prefieran acercarse a esa empresa a hacer sus compras? Quizás para la empresa comercializadora, uno de los puntos más importantes es la manera de hacer sus ventas. La manera en que facilita a sus clientes que puedan acceder a sus productos. Entonces, aunque los clientes no ven cómo está diseñada la estrategia textualmente, cómo está escrita, cómo está capacitado el personal para atender a los clientes desde que llegan y entran a la tienda, eso los clientes no lo saben, pero lo intuyen, lo perciben. Entonces, esos procesos internos del negocio, solamente he puesto un ejemplo, habría que hacer un análisis para cada empresa en particular, se traducen en algo que deberíamos de llamar valor agregado para el cliente. Otros dos elementos que son importantes a atender es el aspecto financiero, definitivamente. Para tener acceso financiero, como dice ahí, deberíamos aparecer a nuestros inversionistas con qué imagen, o sea, cómo los inversionistas en una empresa perciben a la empresa en sí. Ahora imaginemos en una empresa pues mediana, una empresa grande, donde claro, todo ya está más desarrollado. Pensemos en una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Quito, por ejemplo. Y no nos es fácil imaginarnos que son empresas que están muy bien organizadas, sus puntos de venta son con muy buena imagen, muy bien posicionados en el mercado. Aún así, si la empresa desease ampliar su capital a través de acciones o a través de, digamos, de venta, de colocación de deuda, la palabra venta no era muy propia, de colocación de deuda porque quiere abrir una nueva sucursal o ampliar un terreno, ampliar un edificio, etc. Bueno, pues los inversionistas, la manera en que ellos perciben a la empresa va a influir en la decisión que ellos tomen de prestar o volverse socios o no de tal empresa. Y si lo hace, va a influir quizás en la manera en que diga qué tasa de interés vamos a cobrar. Entonces, si nosotros volvemos al centro, la visión y la estrategia. En la parte de la estrategia, algo que es bien importante es que atendamos esas preguntas que están ahí. ¿Cómo nos ven los demás? Aquellos, los que colaboran conmigo, los precios internos, mis clientes a los que los quiero vender, los inversionistas de quienes necesito dinero. Un banco, por ejemplo. Si es una pequeña empresa que pide prestado dinero, un banco porque quiere ampliar sus inventarios para las fechas navideñas. Bueno, y el banco de buenas a primeras quizás no nos presta el dinero, pero seguramente que si nosotros, dentro de nuestra gestión empresarial, como gerentes que somos, somos estratégicos y demostramos a la institución financiera que es una empresa solvente, sólida, que tiene buena preferencia de nuestros clientes, que tiene buenas relaciones en sus procesos internos, pues seguramente que estaremos más cerca de lograr nuestro éxito. Y el otro punto que es muy importante que es el aprendizaje y crecimiento. Fíjense, no debemos de dormirnos en nuestros laureles. Si hemos implementado estrategias que nos han funcionado bien hasta ahora y la empresa ha ido creciendo, lo más probable es que debamos de renovar la visión que tenemos de la empresa y las estrategias que tenemos en consecuencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que debemos de tener también dentro del grupo de estrategias aquella que nos oriente a que debemos estar dispuestos al cambio. Debemos estar dispuestos a modificar lo que tenemos con tal de alcanzar nuestro objetivo más rápido o quizás ampliar nuestro objetivo a un horizonte mayor, a una meta mucho mayor. Dentro de la dirección estratégica, bueno, perdón, de la planeación estratégica que estamos hablando, hay aquí un modelo. Este es un modelo. ¿Dónde debemos empezar? Debemos empezar con la planeación estratégica, que es la parte de arriba. Definir la misión, las metas, la misión, la visión y los valores de la organización o de una organización es súper importante. Si no tenemos misión, si no tenemos metas o visión y si no tenemos valores y si no tenemos definidos esos aspectos, difícilmente vamos a poder planear una estrategia. De hecho, elaborar ese modelo que está ahí, que se está viendo, ya sea en forma vertical o en forma horizontal, no importa. Elaborarlo en sí constituye una estrategia. ¿Cuál es una de mis estrategias para la gestión de la empresa? Tener un modelo de planeación estratégica. Es una. ¿Cómo voy a conducirme o dirigirme? Bueno, lo vamos a hacer apoyados, pasados o guiados a través de un modelo de planeación. Fíjense, la planeación estratégica en sí ya representa una estrategia. ¿Y cómo vamos a desarrollar eso? Nosotros vamos en la parte superior, pues ahí vemos que tenemos algunos elementos ahí. Por ejemplo, el que empezamos con la misión, las metas y después, dice, hagamos una selección estratégica. Pero para poder hacer nuestra selección estratégica, para poder definir qué estrategias vamos a llevar a cabo, algo que debemos de hacer antes es un análisis interno y un análisis externo. Que seguramente ya todos conocemos y si no, bueno, es el momento de hacerlo. Que se trata de un análisis FODA o un análisis DAFO, como dice en el margen izquierdo. En la parte central tenemos diversos tipos de estrategias. Muy bien. Recuerden, no podemos diseñar estrategias apropiadas o no podemos asegurar que sean las apropiadas si antes no hacemos un análisis DAFO. Voy a ver si podemos entrar aquí a este enlace. Y este enlace me va a llevar a un recurso educativo abierto que es de la IE Business School o de la IE Business School, para pronunciarlo correctamente en inglés. A veces pensamos que es tan sencillo como decir, bueno, voy a hacer un listado de debilidades, voy a hacer un listado de amenazas, como lo que yo entiendo que es una debilidad y es una amenaza. Pero generalmente, si no tenemos mucha experiencia en esto, nos equivocamos. Confundimos las debilidades con las amenazas, confundimos las fortalezas con las oportunidades. Y fíjense qué importante es no confundirse, porque si se confunde, entonces las estrategias que diseñe, a partir de ahí, van a estar equivocadas o no van a ser correctas. Vamos a entrar aquí al curso, a este recurso. Y si vemos en la parte superior derecha, tenemos algunas pestañas, qué es el curso, cómo funciona y cómo funciona la herramienta, cómo se aplica. Vean, ahí nos pasamos cómo se aplica y tenemos análisis externo y análisis interno. Y podemos seleccionar uno u otro. Entonces, de esta manera nos puede ir llevando a explicaciones más precisas, más puntuales de qué es cada uno de los componentes. Este tipo de análisis tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas porque nos puede, digamos, es una herramienta metodológica que a través de su proceso, el desarrollo metodológico que vamos siguiendo adecuadamente, pues nos ayuda a tener un producto o un resultado. En este caso, el análisis, ¿no? Sin embargo, siendo críticos, también puede tener algunos inconvenientes. Y recuerden que lo que nos dice aquí es cuáles son los inconvenientes, pero también cómo podríamos superarlos. Fíjense bien. Generalmente, cuando nosotros ya tenemos identificado un problema, bueno, hay un principio social muy común que dice que ya tenemos medio problema resuelto cuando ya sé cuál es el problema. Entonces, cuando yo me doy cuenta o cuando ustedes se dan cuenta de que hay un inconveniente y una dificultad y identifican de dónde viene esa dificultad, seguramente que entonces estarán aptos para poder combatirla o para poder minimizarla. La herramienta es un procedimiento sistemático. El problema es que no lo llevemos adecuadamente, ¿no? Entonces, hay una de las circunstancias que nos pone, dice, derivado de un brainstorming o derivado de una lluvia de ideas, un atornamiento de ideas poco definidas, poco exigente, poco rigurosa. Pero si no seguimos el procedimiento sistemáticamente en la forma correcta, pues podemos tener malos resultados. En fin, también una otra consecuencia puede ser interminables debates. Si para hacer este análisis DAFO hemos reunido un equipo, hemos reunido quizás a los socios, quizás a los gerentes de los diferentes niveles y que en vez de, digamos, de tener un enfoque o de tener una guía, digamos, una moderación en el debate que nos lleve a alcanzar objetivos o, digamos, propuestas objetivas, si en lugar de eso solamente se caen en los debates, que muchas veces son vanos, que simplemente desgastan, que simplemente significan contraponerse a lo que alguien dice, bueno, pues eso también nos va a llevar a, digamos, a no tener los resultados apropiados que buscamos, ¿no? Y eso también es falta de procedimiento sistemático. Cuando se hace un análisis a través de un grupo de un panel de expertos, es muy importante que la metodología que se sigue de la reunión sea llevada y sea guiada adecuadamente. Que la persona que modera o que conduce tenga la suficiente habilidad para que los participantes no nos desviemos del tema o no caigamos en el error de destruir en lugar de construir. O sea, construir no significa aceptar lo que cualquiera diga. Construir significa que si yo tengo una propuesta que creo mejor o tengo los argumentos adecuados por los cuales no estoy de acuerdo en alguna propuesta, lo debo de hacer. Bueno, más que, digamos, dar una cátedra de lo que es esto, dejarles que en esta herramienta es simplemente una breve introducción, lo que significa, bueno, pues esto los invito a ustedes a que repasen este enlace. Aquí en esta parte de abajo dice, pero no se preocupe, bueno, pues seguramente no se preocupe porque aquí el experto creador de este recurso dará algunos tips o algunas pautas de cómo superar algunas dificultades que tenemos en este sentido. Y vean, entonces, bueno, tenemos un análisis DAFWELL, ¿no? Tenemos una herramienta para hacer un análisis DAFWELL, hay un modelo, pero también hay un procedimiento sistemático para hacerlo. Y si lo hacemos, entonces estaremos cerca o de crear estrategias a nivel funcional, de negocios, etcétera, al nivel que corresponda, pero que respondan sobre todo al análisis que se hizo. Por ejemplo, una estrategia bien planteada es aquella que toma o que usa o que orienta que una fortaleza que la empresa tiene va a ser utilizada para aprovechar una oportunidad que hay en el exterior. Nosotros planteamos una estrategia, o sea, es la idea de que lo que de esa estrategia se van a desprender actividades o acciones concretas, puntuales, ¿no? Que al ejecutarlas lo que van a hacer es potenciar una fortaleza para aprovechar una oportunidad que está en el exterior. Este contexto, o sea, del análisis FODA, o sea, nos va a ayudar para que tengamos precisión en la definición de estrategias. Y luego, una vez que tenemos las estrategias, pues lo que nos viene enseguida es cómo las vamos a implementar, ¿no? Y ahí en esa etapa de la implementación tenemos tres elementos, por lo menos, en los que hay que tener cuidado. Primero, ¿cómo está diseñada la estructura organizacional? Y así, digamos, rápidamente o en breve, la estructura organizacional, bueno, ¿cuál es el tipo de estructura de organización? ¿Cuál es el tipo de jerarquías verticales, horizontales, funcional? ¿De qué tipo es la estructura de la organización? ¿Cómo están definidas las políticas respecto a la, a delegar responsabilidades y con, perdón, relegar, delegar autoridad y compartir responsabilidades? En el otro cuadro, en el medio, tenemos el conflicto, la política y cambio. Bueno, generalmente, cuando se implementan estrategias, primero, cuando se diseñan estrategias, pareciera que no hay mucho problema porque esas se diseñan a cierto nivel gerencial. Pero quizás o frecuentemente o es común encontrar que al momento de implementar esos cambios o esas estrategias que implican cambios en la manera de actuar, de proceder, etcétera. Imagínense que, por ejemplo, una estrategia, por ejemplo, para ser más competitivo, una estrategia a nivel de negocios o a nivel funcional sea modificar los horarios de trabajo. Eso es solamente un ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de estrategias que se van a traducir en acciones que hay que llevar a cabo y que cuando se implementen pueden o probablemente van a tener dificultades o algunas barreras que habrá que estar preparados para combatirlas. Y el otro elemento, pues, es el diseño del sistema de control. Este elemento no es más que una otra herramienta donde vamos a definir bajo qué mecanismo se va a llevar un control sobre la implementación y los nuevos resultados que deberán de irse generando a partir de la implementación de la estrategia. Esos tres elementos en sí, observándolos, siguiéndolos de cerca, nos deberán de llevar, digamos, a su valoración y en todo caso a la adecuación de la estrategia, a la adecuación de la estructura organizacional y quizás también a la adecuación de los controles. Bueno, como estamos hablando de planificación estratégica, existen tres niveles en los que teóricamente, digamos, se dividen o se subclasifican los planes. Los planes estratégicos, los tácticos y los operacionales. Los planes estratégicos se resuelven o se plantean a nivel de la dirección, de la alta dirección o de la dirección general. Plan estratégico es la propuesta de los enunciados sobre qué estrategia, qué dirección debe seguir la empresa. Los planes tácticos que se derivan o que se aplican en el nivel gerencial a través de diferentes gerencias, de ventas, de finanzas, de recursos, etc. Estos planes tácticos ya implican sobre cómo vamos a combinar las diferentes acciones o actividades para que tengan un resultado positivo. Y finalmente los planes operacionales que propiamente son a nivel operativo. Se refiere a estos planes donde se describen las acciones que operativamente se van a llevar a hacer, se deberán de llegar a hacer. Y claro, se definen en qué ubicación están, en qué domicilio están pensando que sea lo más apropiado para mantener un mercado, o sea, para dar un servicio con valor agregado a la sociedad. Eso se define en la dirección general. Luego el plan táctico, o sea, cómo lo voy a llevar a implementarlo, eso ya corresponde a los gerentes. Y finalmente los planes operacionales. Imagínese usted, por ejemplo, que alguien se tendrá que encargar de cerrar, de abrir, de asegurar que esté abierto, que existe la vigilancia. Entonces eso ya es el plan operacional. Aquellos que ya están en la actividad propiamente dicho. Plan táctico podría ser, por ejemplo, con cuántas, vamos a abrir, pero con cuántas cajas o cuántos cajeros o cuántas filas para atención al cliente lo vamos a hacer. El plan operacional puede ser, digamos ya, en cierto sentido, cómo vamos a organizar al personal. Y el personal cómo se va a organizar, quiénes van a estar en el primer turno, quiénes en el segundo, quiénes en el tercero. Muy bien. Ahora, las estrategias en sí, para definirlas, además de hacer un análisis Foda o DAFO, como ya vimos antes, es importante entender y conocer este modelo de las 5 fuerzas de Porter, donde nos habla de las estrategias y las ventajas competitivas, que digamos es algo que está asociado de cierta manera a lo que es la planeación estratégica, que la expresión estratégica nos habla de diseñar las estrategias e implementarlas. Aquí, Porter lo que nos dice es que para poder definir las estrategias adecuadamente tenemos que entender cuáles son las ventajas competitivas que tiene una entidad o una empresa. ¿Cómo podemos hacer estrategias si no identificamos primero cuáles son las ventajas competitivas con las que cuenta el negocio? Y si no tiene ventajas competitivas o no las identificamos, entonces tal vez lo primero que deberíamos de hacer, lo primero que deberíamos de pensar como estrategia es cómo vamos a crear o a crearle una ventaja competitiva a la empresa. Conceptualmente, primero habrá que leer, entender y comprender qué es una ventaja competitiva. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ya pueden estar viendo ahí que a los costados tengo algunos enlaces, ¿no? Y seguramente pues ya leyeron ahí la lámina esa o ya la conocen ustedes de lo que son el modelo de Diamante de Porter. Bueno, pues ahí digamos alguna breve explicación de lo que tenemos en esa lámina. Sin embargo, pues eso no es suficiente. Solamente, digamos, es una definición un poco ampliada del texto que está puesto ahí. Sin embargo, sí contamos con otra herramienta que también es un recurso educativo abierto. Por cierto, ese video anterior es de la EBC, de la Escuela de Banca y Finanzas, que son unos videos que están en YouTube, los pueden ver cuantas veces lo consideren, y otros recursos que tienen ellos que son interesantes también. Y en el lado derecho tenemos otro enlace que también es un recurso educativo abierto similar al que vimos anteriormente. Solo que este, bueno, pues ya nos habla concretamente de cómo podemos desarrollar este modelo de las cinco fuerzas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, entonces, el modelo es un poco diferente, pero igual es muy interesante, muy adecuado, apropiado. Primero, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Bien. Y, lógicamente, pues, este diamante podemos encontrar en esa herramienta, en ese enlace, cómo se desarrolla cada uno de los cinco elementos que componen la estrategia de ventaja competitiva. Otro cuadro que es interesante, digamos, otro modelo que es interesante sobre, ya no sobre la ventaja competitiva, sino la ventaja estratégica, ¿no? Al diseñar, digamos, una ventaja estratégica respecto a un producto y sus precios o costos, es este modelo que tenemos aquí, que también lo podemos ampliar con mayores teorías, ¿no? O ampliar teóricamente. Sin embargo, pues, creo que aquí es muy sencillo de entender. Cuando la ventaja estratégica está basada en los productos, o en los productos que se entregan a los consumidores o al mercado en que queremos participar, tenemos, bueno, pues, que hay una, puede ser, tratarse de que la estrategia está dirigida a una segmentación. Es decir, segmentamos los diferentes niveles de consumidores y nos enfocamos en uno de ellos, ¿sí? Voy solo a un segmento. Entonces, este tipo de estrategia de ir a un solo segmento, ¿no? Aquí ya me perdió más. De ir a un solo segmento, puede ser apropiada para ciertos productos, no para todos. Hay empresas que son muy grandes, que tienen diferentes tipos de productos y utilizan quizás las cuatro estrategias o las cuatro ventajas estratégicas que tienen aquí, tratan de desarrollarlas, pero lo hacen para cada uno de sus productos. Pero muchas pequeñas empresas, muchas pymes no pueden hacer eso. O sea, eso es más difícil, es más complicado. Pero lo que sí pueden hacer es seleccionar con qué objetivo estratégico quieren crear su ventaja estratégica. Hay muchos negocios que han fracasado porque tratan de llegar a todos los segmentos. Lo más probable es que este tipo de estrategia no le va a generar una ventaja estratégica. No se lo va a generar. O sea, eso lo podemos observar fácilmente en el mercado, ¿no? En el mercado de los alimentos y las bebidas. Quien quiere abarcar a todos, pues seguramente que la percepción de los clientes es que no tiene calidad en ninguno de los tres. O tal vez sí lo puede lograr, no lo sé, pero sería algo raro encontrar, ¿no? Otro tipo de ventaja estratégica o de objetivo estratégico que genera una ventaja estratégica es una segmentación con enfoque de costos bajos. En este caso, a diferencia de la segmentación con enfoque de costos bajos es que las empresas lo que tratan de lograr es que todos sus productos tengan, digamos, un precio bajo respecto a los competidores en general en el mercado. O sea, que cualquiera de sus productos que pueda vender es sustituto similar a otros siempre esté con un precio, digamos, con un precio por debajo. Y que eso le ayude a posicionarse en el mercado. Entonces, son objetivos estratégicos que buscan crearse ventajas estratégicas a partir de una estrategia que es, en este caso, una segmentación enfocada en un segmento o quizás enfocada en costos bajos, pero que si quiere llegar, cuando se quiere llegar a segmentos y cuando se quiere llegar a todo un sector, lo hace a través de la diferenciación o a través de ser líder en costos. Como habíamos visto antes en la implementación de las estrategias, una de las cosas que debemos atender, uno de los aspectos a atender es la estructura organizacional. Y vean ustedes que aquí tenemos una estructura organizacional. Bueno, aquí simplemente es para reiterar que desde la parte superior, en el cuadrito que está en blanco, que es la parte superior, que sería la dirección general, ahí es el plan donde se define el plan estratégico. Luego, en las gerencias que son, donde dice gerencia de ventas, distribución y finanzas, es donde se elaboran o diseñan cuál va a ser el plan táctico para implementar esa estrategia. Y finalmente, en todos los de abajo que están en blanco, son aquellos personal operativo que se va a encargar de llevarla a cabo, o sea, que se haga de tal manera. Pero imagínense ustedes que tenemos una secuencia, vamos a decir así, de actividades que empieza con la gerencia de ventas, que es conseguir una orden o una orden para venderle a alguien. Luego hay un gerente de distribución que tiene que cumplir esa orden. Y luego hay una gerencia de finanzas que tiene que facturar esa orden y obviamente cobrarla. Entonces, en esta estructura podemos ver que es una estructura funcional donde la actividad es vender a los clientes o la estrategia es vender a los clientes. Y que las tres gerencias están enlazadas en algún momento. Si dentro de la estructura esto no está bien definido y no existen las normas y políticas adecuadas para que la información fluya correctamente entre las tres departamentos, tengan por seguro que eso va a fracasar. Es un ejemplo sencillo. Bueno, la cultura organizacional, que es otro de los aspectos importantes, que es un conjunto de valores y creencias, es algo que se tiene que cultivar y que debe de formar parte de la misión, parte de la planeación estratégica. La planeación estratégica, recuerden que incluye la misión, la visión y los valores. Entonces, esos valores, esos valores tienen que estar alineados y deben estar, digamos, orientados a alcanzar o a lograr la misión de la empresa, la razón de ser de la empresa. Pero a veces nos olvidamos en las empresas a veces de cómo cultivar esa cultura organizacional. Quizás ni siquiera lo tenemos presente, qué son los valores, qué representan los valores en los colaboradores, qué son las normas y cómo perciben el personal, cómo percibe esas normas. Las percibe como mecanismos que nos regulan o que nos exigen o las perciben como herramientas que nos ayudan a tener una relación armónica con todos los demás. Algo más importante también, o igual de importante, son los hábitos y costumbres. Miren que a veces nos empeñamos nosotros en tratar de imitar modelos, o nos empeñamos en tratar de implementar doctrinas filosóficas traídas de otros países. Muchos fracasan en ese intento. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos y costumbres, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, la manera en que somos, no es esa. La manera en que nos crecimos y nos relacionamos con la sociedad no es así. Entonces, lograr implementar una filosofía que viene de otro lado requiere de bastante trabajo. No es imposible, por supuesto que lo es, pero debemos de tomar en cuenta cuáles son los hábitos y costumbres de nuestro entorno y entonces tratar de diseñar estrategias que nos ayuden a transformar o a ir transformando paulativamente o a, digamos, eliminar de los hábitos y costumbres aquellos elementos que son nocivos y tratar de potenciar los que son positivos. El lenguaje y la comunicación son nuestros elementos indiscutiblemente necesarios. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos dirigimos? Y en nuestra cultura organizacional, ¿qué tipo de lenguaje y comunicación vamos a utilizar? Lenguaje, entendamos el éxito, el tipo de características del vocabulario que utilizamos, la manera en que nos dirigimos y lo hacemos. La comunicación no es solamente eso. La comunicación incluye además cómo fluye la comunicación. Estamos, digamos, hemos enterado a todos los colaboradores de cuál es el plan estratégico, de cómo lo vamos a alcanzar, los hemos involucrado en este plan estratégico o simplemente les hemos llegado un día antes con la noticia de que vamos a cambiar los horarios sin mayores explicaciones. Entonces, todo eso forma parte de la cultura organizacional. Hay culturas en las organizaciones donde las cosas son así, los colaboradores simplemente tienen que acatar la orden que se les da, pero hay otras que son el extremo opuesto en los que se les involucra en las decisiones. Todo depende nuevamente del entorno, del tipo de empresa, tamaño de empresa, etc. En fin, y otros aspectos que están ahí agregados. La cultura de la organización es algo fundamental. Imagínense que usted lo contrata en un día para que vaya, no sé, a hacerse cargo de una gerencia, de una dirección general de una empresa que hasta antes usted no conoce, pero es una empresa que se encuentra en una, digamos, usted vive en el norte y es una provincia en el sur y decide trasladarse y se viene a la empresa. Pues algo muy importante e interesante que debe hacer primero es enterarse de cómo es la cultura de la sociedad en el sur y cómo es la cultura de la organización que viene a dirigir. Si usted llega con su propia cultura, su propio enfoque, con su visión de gerente de ciudades grandes como Quito, etc., probablemente se lleve algunas sorpresas y encuentre algunos rechazos o algunas resistencias a lo que quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque no hemos entendido, antes de eso no hemos entendido cuál es la cultura que hay en la organización. No quiere decir que la deje así como está, porque tal vez hay que transformarla, pero sí creo que es necesario primero identificarla, evaluarla, analizarla y después diseñar una estrategia de cómo vamos a ir mejorando aquellos aspectos que considere que son importantes resolver, modificar o mejorar. En lugar de llegar y querer hacer un cambio de improviso y de rápido, porque posiblemente, no digo qué va a pasar, pero posiblemente encontremos rechazos o que vamos a crear descontento, desconcierto, etc. La cultura internacional es un elemento fundamental, comprenderlo, entenderlo y tratar de mejorarlo, también es una tarea que requiere de bastante perseverancia. Bueno, hasta aquí vamos a dejar con el tema de la administración estratégica, de la ingeniería estratégica y vamos a pasar a algo sobre las finanzas, que espero que no nos llevemos tanto tiempo como hasta ahora, pero importante es. Bueno, también en este caso, ¿qué son los estados financieros? Es lo primero que tenemos que nosotros considerar y vamos a revisar, creo que es un pequeño video nuevamente. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco, nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo. A la aportación de acreedores o lo que debemos, le llamamos pasivo. Y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital, es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos. Es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero. Y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas, le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general, podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron. Es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua, evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así con el dinero, se compra mercancía o insumos. Se vende al contado para obtener dinero y compra nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses, los llamamos activo circulante. Y a los bienes que no circulan tan rápidamente, los conocemos como activos fijos. Es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fructúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces, las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas, en el caso de un cine o el hospedaje, si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. Entonces, de estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brille es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. Bueno, pues como ven, es una pequeña explicación de cuáles son los estados financieros básicos, que son balance de estado-resultados. Pero no son los únicos en Ecuador. Sobre todo para aquellas empresas que son societarias, que son algún tipo de sociedad y que tienen que reportar a la superintendencia de compañías, también tienen que entregar las empresas, dependiendo de su tamaño, las empresas grandes o medianas o pymes, tienen que entregar otros estados financieros, como son el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, el flujo de caja, entre otros. Y un estado de resultados integral que se llama. Ok, ahora lo que trata aquí el tema de la ingeniería financiera es, primero, bueno, si necesitamos tener como comprensión o conocimiento o entender qué son los estados financieros y cuál es su metodología. Algo que trata de ilustrarse en el video. Y que luego a estos estados financieros lo que debemos hacer como gerentes de una empresa o como empresarios o el rol que tengamos en una empresa es analizar esos estados financieros. Los estados financieros reflejan el balance, la posición o situación de la empresa. Refleja cuántos bienes administra, cuántos de esos bienes están endeudados o los debe y cuántos de esos bienes o la parte complementaria pertenecen a la empresa. Por eso en el balance activo es igual a pasivo más capital. Los activos son todos los bienes y el pasivo y la capital son las fuentes de dinero con las que se compraron esos bienes. Pero una parte es deuda. Y por otro lado el estado de resultados lo que hace es hacer metodológicamente la cuenta de resultados de cuánto vendimos, cuánto nos costó lo que vendimos, cuánto gastamos para poderlo vender, cuánto tuvimos que pagar de intereses por el dinero que tenemos prestado, cuánto tuvimos que pagar de impuestos al gobierno y al final de cuentas cuál es la utilidad neta. Todos estos estados financieros tienen una metodología. En su estructura se analizan a través de ciertas técnicas. Vamos a ver, son tres básicas que no es lo último en las finanzas, pero son básicas y siempre son importantes hacerlas. Es importante. Lo demás u otras podrán no hacerse. Pero estas es indispensable, diría yo, que para poder tomar decisiones, poder entender cómo ha resultado en términos monetarios las decisiones que los gerentes han tomado en su negocio, pues tenemos que hacer un análisis financiero que podemos hacer a través de técnicas de porcientos integrales. Hay un video ya en el EVA agregado, no lo vamos a ver ahí, ustedes véanlo en el EVA. El método de comparación o método horizontal, también comparar un año respecto a otro, cómo han variado las cuentas y luego el que sí vamos a ver un poquito es el Razones Financieras Simples y el otro informe que se llama Flujo de Caja, que también es un tipo de análisis. Muy bien. Yo aquí puse mal un par de láminas, pero me han de disculpar. Verán, tenemos aquí el estado de resultados. Si lo observamos, su metodología es importante porque si no, después no entendemos por qué hacemos indicadores financieros o ratios financieros. Es un informe que empieza con el nombre de la compañía, luego con un periodo, dice del 1 de enero al 31 de de enero de 2014. Y luego dice en qué moneda está expresado, en este caso dólares de los Estados Unidos. Empieza con las ventas totales que ocurrieron en ese periodo. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿cuáles fueron las ventas totales? Esas ventas totales tuvieron un costo. Si la empresa se dedica a comprar y vender, pues fue lo que le costó lo que vendió. Si la empresa se dedica a producir y luego lo que vende, el costo de ventas representa lo que le costó producirlo antes de poder venderlo. Vean que hay un signo menos antes de donde dice costo de ventas. Después de ventas totales, hay un signo menos entre paréntesis y luego dice costo de ventas. Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer una operación de resta. 650.000 menos 357.500 y nos queda la utilidad bruta de 292.500. Enseguida hay que restar los gastos operativos, que son los gastos, son los esfuerzos que la empresa tiene que hacer para poder lograr producir y vender. Y esos gastos generalmente se clasifican en gastos de venta y en gastos de administración. Y también separamos algo que le llamamos las depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Es el valor que van perdiendo los activos fijos o los activos no corrientes por su uso. Por ejemplo, si tenemos un edificio, pues un edificio cuando estaba nuevecito tenía un valor, pero en la medida que va pasando el tiempo, la instalación se va deteriorando y va perdiendo valor. Entonces, esa es una depreciación. O si tenemos un vehículo, un vehículo que de nuevo nos costó 30.000 dólares, bueno, conforme va pasando el tiempo y se va utilizando, va recorriendo kilómetros, va perdiendo valor. Eso también, esa pérdida de valor se llama depreciación. Después, nos sigue el resultado que es utilidad operativa. A la utilidad bruta le quitamos todos esos gastos, los restamos y nos queda la utilidad operativa. Después quitamos los gastos financieros, que son los intereses que se pagan por los préstamos que la empresa tiene. ¿Cuántos intereses se pagaron durante ese periodo de tiempo, de ese año? 22.200 en este caso. Entonces, al hacer la operación, nos queda la utilidad antes de impuestos. Y finalmente, le quitamos los impuestos, que es la tasa con la que contribuye la empresa a la sociedad, a través del gobierno. Es con lo que el gobierno recauda para poder hacer su función social. Y lo que nos queda es la utilidad neta. Entonces, es una estructura, es una metodología, es un metódico. Empiezo con las ventas, primero le resto los gastos y me da una utilidad bruta. Luego le resto todos los gastos y me da una utilidad de operación. Y luego le resto gastos financieros, que son los intereses, y me quedan utilidades antes de impuestos. Y finalmente resto impuestos y me queda la utilidad neta. Y también tenemos la estructura del balance. Aquí, bueno, pues es un balance simplificado, sintetizado. Pero lo que intentamos simplemente es explicar que también tiene una metodología. Y una estructura y una metodología de elaboración. Empieza con el encabezado, que es nombre de la compañía. Luego después, estado de situación financiera. Actualmente el balance general no se le llama balance general. Se denomina estado de situación financiera. Vean que dice al 31 de diciembre de 2014. Es diferente del anterior. El anterior es por periodos, del 1 de enero al 39 de diciembre. Este no. El estado de situación financiera es cuál es la situación de la empresa a una fecha determinada. En cambio el otro es cuánto ha vendido y cuánto le ha costado y cuánto ha gastado durante un cierto periodo. Volviendo aquí al balance o estado de situación financiera. Vemos que están los activos, que son, como se vio en el video, son los bienes que la empresa administra. Y los primeros que tenemos son los que son circulantes. El efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y que sumados los tres, complementan la parte de los activos que se denominan circulantes o corrientes. Luego le siguen los que son los activos fijos. Aquellos que sirven para producir o que sin ellos no podríamos hacer la función de producir y vender. Que en forma sintetizada les llamamos aquí planta y equipo neto. ¿Por qué le ponemos neto? Porque a estos valores ya los hemos restado las depreciaciones. Ahora bien, noten ustedes que la suma del activo corriente más la planta y equipo, que es el activo no corriente, nos da el total del activo. Entonces ahí tenemos una estructura, un proceso metodológico para construir el balance en la parte del activo. ¿Cuál es esa estructura? Ahora, bueno, tenemos separado lo que son los activos corrientes de los no corrientes. Y que la suma del corriente más el no corriente es la suma del total del activo. En el pasivo o las deudas pasa algo similar. Tenemos ahí separadas dos cuentas. Cuentas por pagar y créditos bancarios que representan deudas a corto plazo. O pasivo de corto plazo. Al sumar estos dos tenemos el pasivo de corto plazo que luego, sumado a la deuda de largo plazo, entonces me da el total del pasivo. Nuevamente les insisto, vean cómo es el proceso de estructurar. Cuando tenemos varias cuentas, esas hay que agruparlas, sumarlas. Y luego después, esa sumatoria hay que sumarla con otro valor para poder tener el total. Continuando en la parte final, en el patrimonio, aquí en este ejemplo solamente tenemos dos cuentas. Pero cuidado con eso porque aquí es un balance sintetizado, pero generalmente nos vamos a encontrar con que hay muchas más cuentas que aparecen ahí. Lo que debemos de poner atención básicamente es cómo están agrupadas las cuentas. De dónde a dónde es activo corriente o circulante. De dónde a dónde es activo no circulante o corriente. Cómo la suma del activo corriente con el no corriente compone el total del activo. En el caso del pasivo, de dónde a dónde o qué cuentas constituyen el pasivo de corto plazo. De dónde a dónde y qué cuentas constituyen el pasivo de largo plazo. Y que la suma de esos dos grupitos nos va a dar el total del pasivo. Y luego que por parte del patrimonio, de dónde a dónde son las cuentas que integran el patrimonio. Y que sumadas todas tenemos el total del patrimonio. Recordemos la fórmula del balance o la ecuación del balance. Activo es igual a pasivo más capital. Significa que si en este ejemplo nosotros sumásemos el total del pasivo, que son 230 mil, más el total del patrimonio, que son 305 mil, equivalen a 535 mil, que es lo mismo o es igual o siempre debe ser así respecto del total del activo. Bueno, voy a regresar un poco acá, en esta lámina que tengo acá, para que vayamos a un recurso que les he indicado en Elevas, un recurso educativo abierto. Pero ahora sobre el tema de los análisis a través de los ratios financieros. Aquí en este caso, pues simplemente les voy a orientar cómo está ahí, cómo debemos abordar este recurso y cómo lo debemos entender. Miren, cuando le damos aquí a entrar, tenemos aquí que se trata de un caso. Es el caso de una empresa que se llama NH Hoteles. Bueno, no nos importa porque el procedimiento es igual. Algunas compañías, dependiendo a qué se dedican, utilizan cuentas diferentes y pueden tener algunas razones financieras que otras empresas no tienen. Por ejemplo, si leemos quizás en esta introducción, nos vamos a dar cuenta que aparecen algunas razones como Repar, por ejemplo. Esos son indicadores que se usan exclusivamente para las empresas hoteleras, no se utilizan para otras. No se utilizan para una empresa comercializadora o una empresa manufacturera. Siempre debemos de tener claro qué empresa estamos atendiendo o estamos analizando y, por tanto, no debemos esperar que todos los indicadores financieros que se usan en una empresa tengan que ser necesariamente todos los que debemos utilizar en otra. Entonces, hay que tener criterio para distinguir y decir, bueno, aquí son aplicables estos indicadores financieros, en otras pueden ser otras. ¿Dónde podemos ver eso? Pues en su texto básico. Bien. Vamos a esta parte que dice aquí ejercicio inicial. Entonces, a este ejercicio inicial, digamos, es una manera, digamos, de ir asegurándonos que podemos ir teniendo, podemos ir teniendo, digamos, distintas maneras de ir comprendiendo cómo se hace esta aplicación. Bueno, verán, aquí a ustedes, cuando entren aquí les va a aparecer en blanco, aquí ya me parece así, porque con palomitas aquí en estos cuadritos, porque yo ya lo contesté. Pero, antes de ponernos a desarrollar el ejercicio, hay algo que tenemos que hacer. Primero, haber leído nuestro texto básico de qué son las razones financieras. Segundo, entender que las razones financieras, los ratios financieros o indicadores financieros son lo mismo. Dependiendo del sistema o tipo de, o nomenclatura de cuentas que se utilizó para los estados financieros, puede haber algunas variaciones, pero su metodología no cambia. Vamos a ver lo siguiente. Abramos aquí donde dice glosario de términos. Y aquí en el glosario de términos nos encontramos que el tipo de parámetro o cómo están agrupados los ratios. Primero, están agrupados por rentabilidad. Entonces, tenemos aquí tres indicadores o razones o ratios financieros. El 1, 2 y 3, que solamente es una manera de enumerarlos, no significa nada, pero pertenecen a un grupo que se llama rentabilidad. Luego, vamos a encontrar después la definición, o sea, cómo se le nombra a ese indicador. Veamos el número 1. El número 1 se le llama margen bruto sobre las ventas, que también puede ser margen de utilidad bruta o también puede ser margen de contribución marginal, dependiendo qué nomenclatura estemos utilizando. Luego, que tenemos una fórmula para poderlo construir. Y finalmente, nos dice, esto es bien importante porque nos dice qué es lo que mide este indicador. Dice, es el primer margen de la cascada de resultados que, relacionado con las ventas, nos da una visión de la política de márgenes o precios de la compañía. Aquí ustedes, es bien importante que ustedes vean en su texto básico qué más nos amplía respecto a este indicador. Por ejemplo, hay una manera de leer el resultado. Yo que entiendo, en esta explicación donde dice lo que mide, nos da una visión de la política de márgenes o precios de la compañía. ¿Qué les parece? Política de márgenes o precios. Bueno, yo entiendo lo siguiente. A ver, con este indicador, márgenes o el margen sobre precios, yo diría, si hay algo que puedo vender en 100 dólares y gano el 30% sobre eso que vendí, significa que a mí me costó 70. ¿Por qué? Porque si lo vendí en 100 y luego le resté el costo de ventas que fue 70, la diferencia fue 30. Y si dividimos 30 entre las ventas, siguiendo las fórmulas que están ahí, que fueron de 100, pues el resultado va a ser .30. Y si lo multiplico por 100, pues va a ser 30%. Entonces, aquí la cuestión es relacionar o analizar, o sea, el proceso de análisis, que ustedes vayan viendo, qué es lo que las cuentas o los valores que se están dividiendo, multiplicando, y qué nos dice lo que mide y tratar de asociarlo y comprenderlo, como en este caso. Veamos el siguiente, el número 2. El número 2, que se llama ROE, y se mide el beneficio después de impuestos, es decir, en el estado de resultados, ventas menos costos, menos gastos, menos intereses, menos impuestos, el beneficio último, la utilidad neta después de impuestos, en relación con la inversión realizada por los accionistas, o sea, en relación al patrimonio, o sea, en relación al capital contable, o sea, a lo que es propiedad de la empresa. Mide ese beneficio, esa relación que hay entre los dos. Por cuántos dólares tenemos invertidos en la empresa, y por esos dólares que tenemos invertidos en la empresa como capital, cuánto hemos ganado en porcentaje, etc. Entonces, tenemos un glosario que nos va explicando para qué sirve cada indicador. Estos indicadores están nombrados y utilizan incluso cuentas con nombres distintos algunos de los que están en su texto básico. Pero eso no nos debe de preocupar, porque lo que debemos hacer nosotros es capaz de entender lo que nos está proponiendo. No es, digamos, más importante el que, si se llaman de un modo, se llaman de otro. Lo más importante es que entendamos su estructura y su método. Si entendemos eso, pues no importa cómo nos pongan las cuentas ni cómo las nombren. Lo que importa es que sepamos para qué se hace o por qué se hace. Bueno, voy a regresar aquí a este tema de acá y entonces hemos abierto el glosario de términos. Pero también tenemos los estados financieros. Y voy a descargar, voy a abrir estos estados financieros. Los abrimos, entonces ya tenemos ahí los estados financieros con los que estamos trabajando esta práctica. Empezamos con la cuenta de pérdidas y ganancias. Son las cuentas de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, como lo vimos en la presentación. Nuevamente les digo que no nos confundamos por qué lo llama diferente. Lo que veamos es cómo está estructurado. Vean ustedes cómo empieza con los ingresos y nos da un margen bruto cuando le quito los gastos. Y luego le quitamos los gastos de explotación, de personal, etc. Y me quedan los beneficios antes de intereses e impuestos, que es sinónimo de utilidad operativa. Y luego que a eso le voy quitando otras partidas y me quedan los beneficios tales, etc. Ahora bien, lo que me interesa más que nada aquí es que nosotros sepamos que una razón financiera es una relación entre dos cuentas que provienen de los estados financieros. Lo interesante aquí es que nosotros sepamos identificar en los estados financieros a qué cuentas se refiere y podamos hacer las operaciones que se nos piden. Bueno, voy a dejar por lo pronto, no aquí, lo que voy a hacer es que me parece que aquí al final, o no al final, no, aquí al principio, vean ustedes que tenemos una opción que dice descargue aquí su archivo o su fichero. Lo voy a descargar. ¿Por qué lo voy a descargar? Porque eso me va a permitir tenerlo en Excel. Y lo puedo abrir en Excel. Entonces ya lo tengo aquí. ¿Qué ventajas tengo de abrir en Excel? Bueno, pues no sé, puedo sacar algunas cuentas, algunas operaciones, validar algunos RAT, algunos datos, en fin, algunas cosas podría ser. Déjenme cierro aquí esta pestañita que tengo aquí. Eso es. Bueno, aquí tengo estados financieros. Por ahora lo voy a minimizar. Y este lo voy a cerrar porque ya lo descargué de allá. Y lo segundo que quiero ver ahora es esta pirámide de ratios. Es decir, los indicadores financieros, razones financieras o ratios financieros tienen una estructura piramidal. Y esto es bien interesante porque eso nos dice que además de que los ratios financieros tienen relaciones de cuentas, de las cuentas de los estados financieros, también hay relaciones entre los ratios en sí mismos. O sea, que tienen algo que ver. Según el tipo de ratio, miren este cuadrito que está acá en línea punteada aquí a la derecha, dice, oye, ¿cuáles son los ratios que tienen que ver con rentabilidad financiera y con crecimiento? Y si nosotros le picamos ahí, se nos ocultan todos los demás y nos queda solamente aquel que nos va a indicar la rentabilidad financiera. Es decir, ¿cuánto gano por lo que tengo invertido? Y por tanto, como vimos en el video, cuando el capital crece, es que estamos teniendo ganancias, ¿no? Cuando es ahí dice crecimiento. Si paso al segundo dice, a ver, aquellos indicadores financieros que tienen que ver con el mercado del producto. Y tenemos el ROA, que es el rendimiento sobre los activos, tenemos el margen bruto sobre las ventas, la rotación de los activos, la rotación de activo fijo, la rotación de existencias. Todas esas y sus definiciones las podemos ver en su texto básico. Las que tienen que ver con mercado financiero, etc. Ya no me voy a entretener tanto aquí porque nos quedan pocos minutos y solamente quiero terminar haciendo un poco de práctica con ustedes. Miren, fíjense bien. Para hacer esta práctica y, digamos, acerquemos nuestra comprensión, nos vamos a ir 1, 2, 3, 4, haciendo todos los puntos estos para que ustedes, digamos, se ubiquen. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo, por ejemplo, que me pide que calcule el margen bruto sobre las ventas. A ver, voy a borrar estos de aquí. Sí, los voy a borrar. ¿Qué pasa? Me dice que introduce con valor numérico porque si no le pongo valor numérico aquí, pues no puedo comprobar. ¿De acuerdo? Entonces, me dice, ¿qué es el margen bruto sobre ventas? Entonces, si tú te vas aquí al Closar y ves que el número 1 es el margen bruto sobre ventas, es la práctica 1, nos dice que lo que tenemos que hacer es las ventas menos los costos de los materiales y demás, dividirlo entre las ventas y luego multiplicarlo por 100. Y eso va a ser el margen bruto sobre ventas. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Fíjense, recuerden, ventas menos el CMB o el costo de los materiales suministros entre las ventas, que al final de todo es el margen bruto, que es este que está aquí. Fíjense bien. Lo voy a hacer aquí mismo en Excel, pero podemos usar una calculadora y voy a hacer, a dividir este valor, que es el margen bruto, que es lo que me dice la fórmula, lo voy a dirigir entre los ingresos operativos. Y el resultado lo voy a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué me queda? 91.11. ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy a regresar aquí y aquí voy a escribir 91.11. Lo mismo voy a hacer con el año 2008 y con el año 2009. A ver, eso fue para el año 2007. Para el año 2009 voy a hacer lo mismo, cojo el margen bruto, lo divido entre los ingresos operativos y lo multiplico por 100. Y hago lo mismo con el último año. Margen bruto, lo divido entre las ventas netas y lo multiplico por 100. Vean ustedes que lo que estamos haciendo es simplemente seguir lo que me dice la fórmula acá en el glosario de introducción. Lo que me dice esta fórmula es lo que estoy haciendo para hacer las cuentas. Y la fórmula me dice qué cuentas debo de tomar en cuenta. Y es lo que hago. Me voy al informe y las busco, las identifico, cuál es una, cuál es la otra y con eso ya tengo. 91.11, 91.19 y 92.48. A ver, vamos a ponerlos acá. A ver, 91.11 ya tenía. El segundo es 91.19, 91.19 y 92.48. Y le doy, este está mal, el del 2008. Me dice que está mal, por lo tanto tengo que ir a revisarlo. Bueno, como es 91.19.8, tengo que redondear a 91.20 supongo. Comprobar. Correcto, ahora sí lo hicimos bien. Y esa es la secuencia que vamos a seguir con los 2, 3, 4, etc. Es una práctica muy interesante. Pero no solamente eso. Abajo hay una pregunta. Dice, ¿a qué puede responder el aumento del margen bruto sobre ventas del año 2008 con respecto del año 2007? Fíjense bien, pregunta interesante porque este tipo de preguntas pueden venir en la prueba. ¿Y por qué es diferente el año 2008 con el 2007? Y nos da opciones. Dice, las ventas han disminuido en menor proporción que el consumo de materias primas. ¿No? O sea, si yo me voy acá a mis estados financieros y veo que estas ventas disminuyeron en el 2008 respecto al 2007. Y que el consumo de materias primas también disminuyó, lógicamente, porque si disminuyeron las ventas, pues también su costo disminuyó. Pero, ¿cuál disminuyó en mayor o menor proporción? Bueno, entonces, en base a eso, a un análisis, y digo, bueno, lo que tiene lógica y sentido es que las ventas disminuyeron en menor proporción. Y eso hizo que el resultado del margen de contribución sea mayor. Lo voy a poner ahí, y le vamos a dar comprobar, y es correcto, perdón. Aquí le voy a poner aquí, ya me aparece la palomita de que es correcto. Si yo escogiera la B o escogiera la C, pues me va a poner una crucecita de que es incorrecto. ¿Para qué nos va a ayudar esta práctica? Eso es lo importante. O sea, una parte es para que me enfoque en la estructura de los estados financieros. Otra parte es para que me enfoque en cómo se relacionan las cuentas. Y otra parte, final y bien importante, es para que pueda hacer este tipo de análisis. O sea, que tenga comprensión de lo que significan los cambios en las cuentas y sus efectos en los resultados. Si logramos tener eso, pues entonces vamos a estar, digamos, muy cerca de tener éxito en dominar esta herramienta. Y dominándola, desde luego, que ustedes como gerentes financieros en su momento puedan tomar decisiones apropiadas basadas en las finanzas. Bueno, como el tiempo se nos ha agotado, voy a dejar hasta aquí la parte esta de las herramientas, de los REAs que vamos a estar utilizando. Y este enlace de flujo de caja también nos va a llevar a un recurso educativo abierto que igualmente tiene sus orientaciones y explicaciones y que podemos ver posteriormente. En el área de la matemática financiera, que es nuestro último tema, existen diferentes recursos o maneras de abordar esa temática. En esta ocasión, bueno, ya este tema está un poco más acotado. Yo les invito a que revisemos el texto básico y los ejemplos que propone ahí. Les invito también a que en la siguiente parte, la que tiene que ver con los criterios de inversión, etc., revisemos la videoconferencia anterior donde ya he explicado un poco más de este tema. Y que finalmente, pues estos conceptos de criterios de inversión ya están también un poco más acotados en lo que es el trabajo a distancia, en lo que es el alcance que tiene en esta ocasión la materia para desarrollar. La parte más interesante, pues está en los recursos educativos abiertos, que les he indicado cómo abordarlos y cómo integrarlos e incorporarlos en su trabajo. Y bueno, pues eso es importante porque también las pruebas van a ser diseñadas en ese sentido. Muy bien, pues yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, pues me despido de ustedes. Gracias.